El toro y el arquero de la selección competirán por el premio al mejor futbolista de la temporada. Este miércoles se dieron a conocer los nominados al Balón de Oro 2024, el premio que entrega Friends Football reconoce al mejor futbolista de la temporada comprendida entre el primero de agosto de 2023 y el 31 de julio de 2024. Entre los 30 candidatos hay dos argentinos, Lautaro Martínez y Emiliano Martínez. El ganador sucederá a Lionel Messi, quien se quedó con el galardón en la edición pasada y es récord absoluto con ocho estatuillas. Con Leo afuera de la competencia, comienza una nueva era en el planeta fútbol. Para Lautaro es la tercera nominación al Balón de Oro tras competir en 2021 y 2023, en ambas ganó Messi. El toro tuvo una tremenda temporada, fue goleador de la Serie A y campeón con el Inter, además de ganar la Copa América, en la que también fue top scorer. Y anotó el gol del título ante Colombia en la final, en tanto disputó 60 partidos, en los que convirtió 35 veces y entregó 4 asistencias. Por el lado del Dibu, sumó 27 vallas invictas en un total de 62 presentaciones entre la selección y su club. Ganó la Copa América con la Argentina y fue elegido como el arquero más destacado del torneo. Además, el Marplatense hizo una campaña histórica con el Aston Villa, que terminó en el cuarto puesto de la Premier y logró la clasificación a la Champions League en su segunda nominación. Confirmados los candidatos, será la primera edición desde 2003, en la que no están ni Messi ni Cristiano Ronaldo entre los aspirantes. Con seis nominados cada uno, España e Inglaterra son los países más representados, mientras que Real Madrid domina a nivel clubes, también con seis. La ceremonia de premiación tendrá lugar el 28 de octubre en el Thiac d'Occolette en París, Francia. Por otro lado, hay más nominados argentinos, y es que Lionel Scaloni, entrenador de la selección bicampeona de América, fue nominado para el Balón de Oro como mejor técnico del mundo y competirá con otros cinco entrenadores top. Además de aspirar al premio máximo, Dibu Martínez es uno de los diez candidatos para el trofeo Yacin, el mejor arquero. Competirá entre otros con Por su parte, Alejandro Garnaccio competirá por el trofeo Copa, que distingue al mejor jugador sub-21. Tendrá rivales fuertes como Lamin Jamal, campeón de la Euro con España, y Arde Guller, la joyita turca del Real Madrid. ¿Quién será el ganador del Balón de Oro? ¿Tendremos a otro argentino galardonado? Déjamelo saber en la caja de comentarios, y no olvides suscribirte a Salimos por Abajo. Salimos por Abajo